¿Cómo analizan desde la central la situación social y económica? Hay algunos índices, pareciera, que arroja el gobierno sobre un desaceleramiento en la caída de la industria, en la caída del empleo, pero que se encuentra con datos duros de la realidad en cuanto al aumento de la pobreza y demás. Sí, lo que venimos observando es un deterioro de toda la situación social. El 30% de pobres, entre ellos 6% de indigencia, la pérdida de fuente de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Ahí no hay ninguna duda que en este tiempo, en estos años, se ha deteriorado, se ha deteriorado, si bien que venía con una desaceleración, no solamente de la economía, sino que también, como nosotros lo planteábamos, con pérdida de fuente de trabajo, pobreza, se ha incrementado en este tiempo, en este año y medio, casi dos años del gobierno de Macri. Y paralelo a esto, un proceso de criminalización de la protesta, de profundización de la represión, de compañeros detenidos, que más allá de cuánto dure la detención, significa abrir un proceso que, cada vez que hay un reclamo, le reabren el proceso anterior, le agarran otro reclamo anterior para que sea una espada de Damocles sobre los compañeros. Ahí tenemos compañeros, por ejemplo, del gremio Azucarero, que son los sindicatos de los ingenios de Salta y Jujuy, que están dentro de la central, que hay compañeros con 40, con 17 procesos, que da la casualidad que cada vez que se abre para discutir la paritaria, se abre la discusión paritaria, algún juez le reflota alguno de esos procesos para disciplinar, para coartar cualquier acción. Y así te puedo decir, bueno, las últimas detenciones del compañero Aguiar y del subjunto, la represión de los pueblos originarios, bueno, en todos los lugares, generalmente, bueno, la historia sí lo dice, ¿no? Cuando hay ajuste, ahí va de la mano de represión e intentar disciplinar a los trabajadores, tanto, bueno, en el concepto que nosotros tenemos de trabajadores de la central, no solamente son los que tienen trabajo formal, sino, por supuesto, los compañeros precarizados, los desocupados, los jubilados, bueno. Ustedes van a presentar un proyecto, ¿no?, en el Congreso para evitar, digamos, este proceso de criminalización. Sí, sí, es un proyecto que en su momento lo habían presentado, lo habían visto Víctor de Genaro, que también, que perdió Estado parlamentario, pero, digamos, está totalmente vigente. Así que nosotros lo vamos a presentar y es precisamente para desvincular la protesta social, la protesta gremial, como decíamos, todo lo que sea la protesta social, desvincularlo de una acción penal o que se tuvieran cometidos derechos penales. Sabemos que forma parte de los grupos económicos del sector del concentrador de poder, uno de los ejes fundamentales es precisamente el contrario. Pero bueno, hay que presentar el debate, va a ver quién se presta para decir que no y quiénes son los diputados y los senadores que van a respaldar el proyecto. Nosotros creemos que es de suma importancia, como te decía, no solamente se manifiesta en la represión, en la detención, que nosotros precisamente presentamos un informe hoy en una conferencia de prensa que hicimos sobre criminalización de la protesta conjuntamente con Liber Pueblo, que es un organismo de la CTA, el observatorio con Liber Pueblo, un organismo de derechos humanos, donde las cifras son alarmantes. Y por otro lado, también, desde nosotros que, bueno, yo soy secretario general de un sindicato del sector privado, a veces cuando uno escucha a funcionarios del gobierno que hace el correlato de las mismas cosas que nos dicen hacia el interior de los grupos económicos que hacen las empresas, lo que dicen los representantes de esos grupos. Y una acción muy concreta de desindicalización, intento de desorganizar a la clase trabajadora, y para eso también juegan un rol fundamental los grandes estudios de abogados que prácticamente se ponen al servicio para desindicalizar las empresas. Así que estamos, es un desafío, hemos pasado por momentos, por supuesto, muy difíciles y lo hemos, no solamente resistido, sino que éramos en muchos casos un proceso ofensivo, seguramente, con el nivel de organización y el nivel de resistencia y el nivel de pelea que tiene nuestro pueblo, seguramente vamos a poder superarlo. En cuanto a lo salarial, tengo atendido que en los próximos días el gobierno va a convocar al Consejo del Salario Mínimo, ¿la CTA va a estar representada o no? Bueno, eso siempre es un incógnito. Lo que vamos a estar en la puerta, seguramente, del Ministerio movilizándonos, sí. ¿Cuál es la pauta que plantea la señora? Bueno, nosotros estamos planteando, digamos, hoy un salario medio en la Argentina es 8.000, contando todo, 8.100 más o menos. Es la línea debajo de la línea de pobreza. Hoy, para que un trabajador no sea pobre, tiene que ganar 14.500 pesos. O sea, y eso, 14.500 pesos para no ser pobre, cuando una canasta mínima de consumo está a 23.000 y pico también, ¿no? Pero para que no sea pobre, la Argentina tiene 14.500 pesos. Así que, plantear un salario por debajo de esa cifra, para cualquier organización de trabajadores sería una cuestión de no poder sostenerse. Así que, nuestro planteo para el consejo salario mínimo es un salario mínimo de 14.500 pesos. Así lo vamos a hacer expresar. Si participamos en la reunión, lo vamos a expresar. Si no participamos, lo vamos a hacer igual, como estamos acostumbrados. Pero es una realidad, hay que instalarlo, porque no es una cuestión caprichosa, sino que está perfectamente justificado a través de nuestros equipos técnicos. Mucho más lejos están los beneficiarios de programas de empleo, ¿no? Organizados en movimientos sociales. Sí, está mucho más lejos y hay otra cuestión. Que nosotros vamos a ir, el 14, en una medida de fuerza, primero vamos a ir al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque en la emergencia económica hay una discriminación muy grande con las organizaciones, que bienvenidas sean las cuestiones acordadas con las organizaciones que lo acordaron, pero también un hecho de discriminación que quedaron muchas de nuestras organizaciones. Afuera. Afuera, nuestras organizaciones quedaron afuera. Ya tuvieron una entrevista, dijeron que ni una más, ni un peso más, ni nada más para las organizaciones sociales, así que nosotros vamos a acompañar, no acompañar, las organizaciones, estas organizaciones sociales son parte de la central, así que vamos a estar en la movilización, el desarrollo social en primera instancia y después vamos a marchar al Congreso. Decías que este miércoles va a haber una jornada de paro, ¿no? Exactamente. ¿Qué alcances va a tener? ¿Cuáles son aquellos sectores de trabajo que hoy están en un conflicto más capaz de empujarte? Sí, bueno, mira, casualmente está FESPROSA, que está el compañero que forma parte de la mesa, el compañero Yacovsky, que están en un conflicto muy fuerte de los trabajadores de la salud, donde ese día han declarado medidas de fuerza para unirse a la jornada nacional de lucha, por supuesto los compañeros estatales, los compañeros docentes que están, tanto los de universitarios como Conado Histórica, como todos los compañeros que están llevando adelante, bueno, todos conocemos la lucha que están llevando, muchos de estos sectores docentes están dentro de las centrales, seguramente en distintas características van a formar parte de la movida del día 14, nosotros mismos en la industria farmacéutica, que bueno, te decía que soy secretario general de un sindicato cuyo patrón es la industria farmacéutica, que cumple a rajatable el mejor alumno de las políticas que pretende llevar al gobierno, porque persigue, nos hace, pretende que nos hagan proceso, nos denuncia ante la justicia por asociación ilícita, porque dice que somos jefes de una organización mafiosa bajo la pantalla de organización sindical, en la justicia contravencional, también nos inventan causas que un fiscal pidió que nos elevaran a juicio, lleva a una acción sobre los compañeros, tenemos una alta tasa de afiliación nosotros en la industria farmacéutica dentro de los APM, visitadores médicos, y está llevando una campaña de desafiliación muy fuerte, pero ya directamente con una extorsión sobre los compañeros que hasta pusieron una, ponen combis para llevarlos al sindicato en horas de trabajo para que se desafilie. Bueno, comprendemos la situación de algunos compañeros, muchos por supuesto resisten, no aceptan, pero ante una presión de esa naturaleza, totalmente es una, contraria a la libertad sindical, la libertad de la democracia sindical, contraria a todos los acuerdos internacionales, por eso hicimos también la denuncia en la organización internacional del trabajo, pero esto que se expresa en la industria farmacéutica también se expresa en otras patronales, o sea que hay un hilo conductor, es un plan sistemático ideado en un lugar y que se aplica, no son cosas aisladas. En tiempos de ofensiva del capital, de los sectores patronales y de un gobierno que los ampara de algún modo u otro, como suposaron los 90, también hubo un proceso de resistencia y de articulación de las organizaciones sociales, sindicales. ¿Vos cómo ves en este momento, que también es un momento ofensivo del capital, ese proceso de articulación de los trabajadores? Sí, hay, más allá que vos sabés que no nos quita el sueño la unificación de siglas a nosotros, es otra cuestión lo que bregamos que es la unidad en la lucha, y nosotros nos encontramos en la calle con compañeros que se organizan, construyen dentro de otra organización, de otra central. Frente a una ofensiva tan fuerte y unificada del capital, indudablemente que nosotros bregamos por la unidad de la respuesta de la unidad en la calle trabajadora. Faltaría que esa unidad de resistencia darle alguna forma de construcción para un poder, como decíamos, tan grande, haya un poder, solamente un poder de clase trabajadora en nuestro pueblo para poder derrotarlo, para poder equilibrar fuerzas, más teniendo en cuenta que no solamente se da en la República Argentina, que se nos se da en la región y es una cuestión a nivel mundial. Así que indudablemente somos conscientes que no se hace desde una sola organización, no se hace de una sola central y ni siquiera se hace desde un país esta resistencia. Esto que parece muy grande, lejos de desalentar, creo que nos tiene que ayudar a agotar todos los mecanismos para estas acciones de unidad. Que como te dije, para nosotros la unidad es esa, construida desde la propia pelea, no unificación de siglas absurdas sin discutirla con nadie. Pero creemos que faltaría todavía, más allá de las articulaciones que podemos, se articulan entre las diferentes organizaciones, dar una respuesta de conjunto unificada para poder derrotarlo. El escenario postelectoral, ¿cómo lo visualizas? Sí, lo vemos, bueno, va a depender mucho del resultado, más allá de que va a depender mucho de ese resultado, cómo va a avanzar. Pero yo creo que independientemente hay distintas, más allá de las opciones, algunas garantizan esta gobernabilidad, algunas lo garantizan más que otra con una diferencia cosmética del discurso y no verdaderamente un cambio del sistema que nosotros planteamos. La intención, por supuesto, desde el poder, va a ser que se consolide el camino de la presión sobre nuestro pueblo de la creación trabajadora y acumulación en un sector y aumentar la desigualdad. Esa desigualdad que aparte, con el nivel de pobreza e indigencia, crea disciplinamiento porque ni la desocupación, ni la indigencia, ni la precarización laboral son efectos indeseados del sistema. Todo lo contrario, se necesita de eso para poder consolidar y aumentar las ganancias extraordinarias en determinados grupos. Así que vemos con preocupación, excepto que se pueda dar una respuesta verdaderamente y derrotar a estas opciones de gobernabilidad del sistema. Nosotros creemos que en contra, nosotros, ahí voy a hablar personalmente porque cuando hablamos de elecciones por ahí no está discutido en el ámbito de la central, en el ámbito de tanto la Junta Ejecutiva Nacional como todo el país, pero sí creemos que el oficialismo, independientemente de todas estas variantes que pueda haber, hay una mayoría que va a rechazar la política del gobierno. Si eso existe en la práctica, en sus distintas variantes, por ahí, como digo, no va a ser una unificada, pero va a haber distintas variantes. Creemos que no va a haber una victoria del oficialismo que pueda garantizarle, como diciendo, el pueblo nos está bancando para seguir con este camino. Eso es lo que vemos, al menos es lo que vemos cuando recorremos el país, cuando recorremos los sectores de trabajo, cuando estamos en los barrios con las organizaciones sociales. Y, bueno, a veces, muchas veces los compañeros votan por supervivencia también en determinadas circunstancias, cosa que es correcta cuando no hay opciones claras. Algunos de nosotros, particularmente, las tenemos, pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Está muy bien. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo tu presencia en Canal Abierto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.